Otra vez Si Otra vez Voy a me levantar con el pie derecho A la una A las dos, a las tres Buenas patadas ¿Cómo? ¿No te gustó? Conteste, ¿no te gustó? ¿Cómo dices? ¿No te gustó? Pues a mí sí Y oye, me seguiré gustando Esta vez Voy a patear suavecito, suavecito Así y así No me digas que te duele, casi me toco No te puedes quejar Me estoy pegando Suave, sedoso, luchado Y ahora Y ahora Te puedo hacer volar por los aires Figúrate donde caerás ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Hola, hola, ¿qué nací? Ni lo sé Dame Teresa ¿Viste? ¿Qué? Pues, lo que acabas de ver. Si eso te gusta. Bueno, me gusta. ¿Alguna opción? Pues nada, si te gusta. Me gusta. Pues, ¿te gusta a ti? A mi me gustía el cine, por eso te preguntaba. Es el cine, es esa mierda. El esmalte para tus uñitas. El champú para tu cabecita. Y esa pintura de labios para tu boquita. Deja de eso. No quiero hablar de eso, sino de esto. Esto es lo que me interesa. No lo voy a dejar. ¿Qué se puede saber? ¿Es tu resto? ¡Eso! Esto es una carne. Azul. Blanco. Veinte centímetros de largo. Y ves, así es. ¿Y qué más? La voy yo. Se me queda la noche. Si la quieres pagar algo, te puedo dar la tapa. No lo necesito. Me vas a estar por acá. ¿Sabes qué me llamó la atención? No me digas. Así que, ¿eso te llamó la atención? Pues a mi no. Si la veo en el sofá, le cojo, le pongo la tapa y le meto en el clóset, o le rompo el papebrazos y los quemo. ¿Y qué más te gusta? Eso es todo. ¿Estás segura? Ah, no sé que se me ocurre escribir un cuento para niños. Una caja de zapatos del hijo o una caja de sombreros. Entonces, vamos a meternos... no sé. Eso no me interesa. No soy un niño. Dime otra cosa. Ah... Es entonces un cuento de niños. Armití como horror que lo que estaba en la caja era una mano cortada de un hombre. ¿Esto? Eso no sirve. No soy literática. Esta me llamó la atención porque... ¿Ves? Tu caja no da para más. Espera. Me callé para crear un efecto de... Suspense. Suspense. Ríete. Es tu derecho. Pero yo tengo el mío. Mi derecho. Es el derecho que lo voy a ejercer. ¿Está bien? ¿También todos los muchachos lo piensan y lo hacen? Pues al principio fue un pensamiento infantil. Cortar las colinas de las ratijas. Que un barnido de los árboles. Alzarle la sangre a la criada. Pero después, verdad. Después. Ven. Un poco cansada. Además. Eso no tiene ni cabezas ni pies. Eso. Vas a ver si el tiro lo quiere. Ven. No voy. No voy. Padre. Es que son los efectos de la de sí. Padre la con tu patita. Si te peñas. Eso no sirve. Con el pie derecho. Hacia atrás. Con las manos sobre las caderas. Asegúrate el equilibrio. Patea fuerte. Bueno, ya. Voy. Venga, papá. Papá. Papá, eso. No tiene derecho. ¿Tú crees que lo voy a pasar toda la mañana donde le contieras a una caja? Tengo mil cosas que estén. No me acuerdo. No, ven acá muchachita. Estás loco. ¿En qué derecho? Por el derecho de más fuerte. Yo soy más fuerte. Aquí, yo soy más fuerte. En otra parte puedo ser el más débil. Por aquí, verdad. Aquí, yo soy el más fuerte. Pero no te examines. La caja del más débil. Anda. Aprovecha. Atea. ¿Y qué saco? Dime. ¿Qué saco dándole patear? A su tiempo te lo diré. Pero ahora patea. ¿Y sin de miedo? Entonces te entro patadas. No te atreverías. Lo juro. Estás jugando. Estamos jugando los dos y yo. Pero yo no quiero jugar. Pero yo quiero. Me da miedo. 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 ¿Ves? No sigamos. Hay que seguir. Después me dan las explicaciones. ¿Cuándo? Después de cumplir el ritual. Un ritual. No me vas a decir. Que sale patear hasta esa casa. Es un ritual. Sí. Lo es. La nuestra. Como una misa. Pero. Me vendé. Encantadas. Patadas. Un ritual para locos. ¿Insistes? ¿Otra patada? Como somos atentos. Que lo ordeno. Y las órdenes se pueden destruir. Allá va. ¡Sol! Ahora. Vuelve con ella. Tiene ruta de usar, ¿no? Le pido, pero. Téjate determinada. Cuando se vio en una caja de perro.